Algún día yo estuve al lado de allá viendo una entrevista de otro artista soñando estar ahí y lo logré. Vengo de Colombia, de Medellín y estoy haciendo las cosas que estoy haciendo. Es un mensaje muy positivo de que todo el mundo en realidad tiene la oportunidad de hacer cosas gigantescas. Quería comenzar por decir lo orgullosa y emocionada que estoy de tenerte en la portada de nuestra edición de junio que es nuestro Music Issue. Como colombiana, como latina en Estados Unidos celebrando estos triunfos tan increíbles que tienes. Billboard número uno con un álbum todo en español. Nos das la esperanza de que con el español también podemos romper las fronteras lo que significa para una mujer colombiana que ha llegado hasta esta cima tan impresionante de triunfos en el mundo. ¿Cómo te sientes? Pues con la introducción muy especial. En realidad muy emocionada. O sea, trato de controlar como las emociones, pero es imposible porque es una locura. Yo todavía estoy como en una nube. Este álbum me tomó mucho tiempo. Me tomó pelear muchas veces conmigo misma de mis decisiones, en qué quería hacer, la dirección, las canciones que elegí. Y me siento como súper orgullosa como de haber seguido mi corazón. Yo soy muy pro de seguirse uno mismo. Que uno a veces como que tiene muchas preguntas, pero uno adentro tiene todas las respuestas. Y hoy en día lo que se eligió, lo que salió, lo que escogí, pues ha sido todo un éxito. Y como tú dices, representar mi casa es lo más especial para mí. Me encanta el título de este álbum. Mañana será bonito. Porque tiene una positividad, es una esperanza. Y yo sé que me comentabas que lo escribiste cuando estabas en Colombia. Fue como un proceso de mucho tiempo. Los últimos dos años de mi vida están escritos en ese álbum. Y un proceso de sentirme no tan bien, a sentirme mucho mejor conmigo misma, que es algo que yo creo que se ve y se refleja en todo lo que uno hace. Y es como el mensaje principal que hay en este álbum de mí para la gente que lo escucha. Como no importa qué, todo va a estar bien. Y a veces nos queremos alejar mucho de esas situaciones de riesgo, de esas situaciones incómodas, de dolor, de tristeza, cuando en realidad son las que más nos evolucionan, las que más nos hacen crecer, las que más nos hacen sacar como eso que no sabemos que tenemos, que me pasó a mí y que está expresado en el concepto de ese álbum. Eres consciente del impacto que es para la juventud, para los que escuchan tu música, que pueden estar pasando por un momento difícil. Y cuando un artista como tú, que eres tan sensitiva y tan auténtica, proyectas en tus canciones, ¿cómo puedes ayudar a todas las personas que pueden estar pasando por una cosa similar? Me pareció muy lindo ver el resultado del álbum por una razón, porque siempre mi inseguridad con él antes de sacarlo era si iba a ser muy weak o si iba a ser como un concepto muy débil o un concepto frágil o un concepto sin concepto, porque simplemente es un momento de mi vida y no sé cómo lo va a recibir la gente, pero la sorpresa y lo más bonito fue ver cuántas personas en realidad se sintieron identificadas con cada letra de cada canción. Y más allá de eso, para mí es un honor hacer música que expresa un momento de mi vida y que tal vez cuando la gente la escucha siente que de pronto alrededor nadie me entiende, pero me entiende una canción de Karol G. Entonces es como una especie de conexión que yo tengo con la gente por medio de mi música que hace que todo el proyecto sienta una energía como muy especial. Te quedé grande, otra de mis favoritas. Y un momento cuando vi esa colaboración entre tú y Shakira, este orgullo colombiano como que explotó. Obvio, hasta el mío. ¿Cómo fue eso? ¿Ustedes se conocían? Nunca. No, no. No habíamos ni hablado, ni siquiera, nunca. O sea, es una locura porque yo crecer escuchándola, admirándola, viéndola, siguiéndola, con ganas de hacer alguna vez una canción con ella y con TQG fue como algo en mi interior que me dijo, creo que esta puede ser una canción que podemos hacer juntas y que puede significar algo especial para muchas personas, para muchas mujeres en especial. Y hicimos click. Tuvimos muchas conversaciones muy especiales, incluso personales de ambas, acerca de la dirección de la canción, de lo que queríamos expresar, de dónde la queríamos llevar, de la energía que queríamos que tuviera. Y los números están mostrando que es un éxito, pero más allá de eso, ya para mí hacer la canción con ella es el éxito de mi canción. Lo que la gente no sabe, o bueno, tal vez sí lo saben, es que tú eres una berraca que has estado trabajando desde muy joven. Y este triunfo no es de la noche a la mañana. ¿Qué le dirías tú a esa niña de Medellín, chiquita, cuando tenía esos sueños, ¿tú hubieras podido imaginar este éxito tan grande? Yo creo que todos nos imaginamos cosas cuando estamos chiquitos y nos visionamos o vemos nuestros artistas favoritos, pero yo creo que estamos como en un mundo que contamina mucho los sueños de las personas. Por eso uno tiene que ser muy cuidadoso a quien le recibe un consejo o a quien le recibe una crítica o a quien le recibe un no lo hagas porque no te va a funcionar, porque cada quien habla desde sus limitaciones. Creo que en mi cabeza siempre quise ser muy grande y me lo soñaba y tenía mi papá que me decía todo el tiempo vamos a ser más grandes que eso y me lo decía tantas veces como que me lo creí, me convencí y por eso tratar de creer en uno mismo y seguir como esas corazonadas es muy especial porque es lo que nos lleva a eso. Tú eras la menor en tu familia. De tres. De tres. Y tu papá sí leí que te apoyó muchísimo y se iba contigo de gira. Cuéntame de tu papá, ¿cómo se siente? ¡Qué emoción! Mira que es muy loco porque cuando le mostré todo el álbum y le dije, papi, bueno, mira, este es el álbum, estas son las canciones que escogí. Mi papá pues había escuchado como el proceso de unas y otras, algunas las había escuchado, otras no. Entonces se pone a llorar de la emoción, dice como, wow, bebé, tu álbum me encanta, o sea, yo soy un señor, me dice, ya tengo tal edad y me encantan las canciones, siento que las puedo escuchar, que puedo poner el CD. Y luego le digo, bueno, tengo esta súper especial que no te he mostrado, ni te he hablado, ni te he contado, ni te he dicho, que era te cuje. Se la puse y mi papá lloraba y me decía así, con los ojos así de llorar, bebé, ¿en qué momento? O sea, han pasado ya 14 años, 15 años, desde que empezamos con esto, desde que él dejó de hacer lo que hacía y nos dedicamos a esto, porque mi papá era mi manager, éramos como él y yo el equipo y entonces en la casa, un pedacito de la casa, teníamos una mesita con dos sillas y era como la oficina, nos poníamos como una meta, él llamaba a uno, yo llamaba a otra, radio, etcétera. Él hablaba como manager de Karol G, yo me expresaba como la secretaria de Karol G. ¡Ay, qué belleza! Entonces yo decía, mira, tengo una artista que se llama Karol G, entonces, no, pues estamos a la orden para eventos, o sea, al principio, pues ofreciendo el trabajo que nos invitaran a cantar. La industria ha cambiado, ahora obviamente lo digital y las redes sociales hacen que todo se spread muy rápido, pero antes literal viajábamos en carro, ciudad por ciudad, pueblito, pueblito, hacíamos colegios, universidades, discotecas, hice el proceso de cero en todas partes. De verdad, nos costó tanto que lo respeto mucho, ¿me entiendes? Sé lo que me costó tenerlo, no fue de la nada, sino que me lo trabajé y qué bonito por decirle a la gente, ¡ay, algún día yo estuve al lado de allá viendo una entrevista de otro artista, soñando estar ahí y lo logré! Vengo de Colombia, de Medellín y estoy haciendo las cosas que estoy haciendo. Es un mensaje muy positivo de que todo el mundo en realidad tiene la oportunidad de hacer cosas gigantescas. Pero hay que tener el enfoque y la verraquera para trabajarlo duro porque no es fácil. No, no es fácil. Pero eres un ejemplo muy lindo y sobre todo en una industria como es la música que puede ser tan difícil para las mujeres y en una categoría en que tú estás es bien difícil. Te doy tanto crédito y estoy tan, tan, tan orgullosa y tan feliz de que representas este orgullo tan grande para los latinos. Olvídate, solamente para Colombia, para los latinos, para las mujeres empoderando de verdad la generación que sigue después de ti. Me conmueve mucho tus palabras. Con mi equipo hace dos días que estábamos haciendo las fotos, yo le decía, sube, tú eres consciente de que yo estoy haciendo mis primeras fotos en una revista fashion importantísima en Estados Unidos con él y ella también es colombiana, es como muy loco todo, o sea, qué bonito que hice mi canción con Shakira y como que me encuentro con personas de mi casa, de verdad venimos con algo en el chip, en la sangre, en nuestra cultura, en nuestra tierra de gente trabajadora, de gente con muchas ganas de salir adelante, con gente muy especial, es como la personalidad de amigos, de extrovertidos, siempre somos como el alma de la fiesta, siempre estamos como buscando hacer felices a los que están a nuestro alrededor, entonces como que hay una, vibra muy bonita, muy especial, eso probablemente es lo que me hace más orgullosa de decir que soy colombiana. La gente es lo mejor, trabajadores, auténticos, auténticos, genuinos, especiales, contentos, a los lugares a los que vamos somos ruidosos, escandalosos, no sé, a mí me encanta. Cuéntame de tu fundación. Eso es algo muy especial para mí, tengo una fundación que se llama Concora, que es Concorazón, me imagino que es Concorazón, exactamente, y este proyecto es muy especial porque es enfocado en la mujer, en todos los aspectos, en las mujeres sin estudio, en las mujeres que están en las cárceles, que buscamos oportunidades para ellas, mujeres maltratadas, afectadas por la violencia, niñas, jóvenes, adultas, madres, cabezas de familia. Muchas veces me pasa más que todo en el avión que tengo mucho tiempo para pensar y yo digo, Dios, sé que estás haciendo que sea grande por alguna razón, imposible que una persona reciba tantas bendiciones simplemente para llenarse de éxitos o llenarse de dinero los bolsillos, pero dame sabiduría para entender qué es ese más allá que necesito hacer. No te imaginas, he ido a hospitales, hago un trabajo muy grande con las mujeres de las cárceles, eso ha sido algo como también bastante criticado, pero que a la gente no se le olvide que todos los días todos cometemos errores, unos más pequeñitos y otros, pero al final todo el mundo está con ganas de mejorar, todo el mundo está con ganas de encontrar un mañana más bonito, entonces como que tener la oportunidad de hacer todas esas cosas es algo inexplicable, es increíble. Bueno, ya sabes que esta es tu casa, aquí tienes una super fan, es un verdadero orgullo de los más grandes tenerte en nuestra portada, gracias por tu música, por ser una fuente de empoderamiento, de inspiración para todos los latinos, no solo para los colombianos, pero para los colombianos sobre todo, te adoro. Muchas, muchísimas gracias y a todos también por el amor, de verdad, muchas gracias siempre.